Tokenier Y la grafica ha hecho un cambio, se ve que esta subiendo El Telegram, Channel, Partnerships, que mas Voy a enseñarles, oh esto es nuevo, el Leaderboard es nuevo Ahora puedes verificar que posicion tiene, ahora mismo yo estoy en 27 con 32.000 tokens Que probablemente este cabron me va a pasar Honestamente no tengo planes de obtener mas Creo que me voy a quedar con lo que tengo, hasta ahora estoy retirando dividends Y de no retirar dividends, lo que puedo hacer es, esperar que Que haya un Dump, si es que va a haber un Dump Y entonces hay Roll Earnings Pero, hasta ahora, todo se ve bien Tenemos aqui, un Partnership So, honestamente Tokenier se ve bien Las manos débiles, los weak hands, al parecer ya se fueron Y lo que quedan es personas que si, que estan a largo plazo Vamos a ver si esto llega a 15 millones hoy Y yo creo que eso es todo ya Si, me fue Adiós ¡Bien! ¡Gracias!